Conojo una cabra loca que usa poncho y pantalones Es rabiosa y se devoca, si cuestionan sus acciones Esa cabra es un primor, con los paras y su coca Los consiente con amor, sus condenas le revoca La cabra es para, si señor, masaca al pueblo, como no Que tapillada, si señor, descarada, como no La cabra loca fascista, viola derechos humanos Quiere ver en bella vista a todos los colombianos Ataca la suene, ay todas son terroristas Los obispos y la fe, también el sindicalista es de derecha Si señor, autoritaria, como no Que tapare loca, si señor, y de remate, como no Ay sueña ganar la guerra con brigadas Y soplones, pero hay algo que la tierra No triunfan sus batallones, como gasto de presupuesto En pólvora y munición, decreta nuevos impuestos Que aumentan la indignación, la guerra es guerra Si señor, no llores cabra, como no Que estás perdida, si señor, te lo buscaste, como no Cuando va a la Casa Blanca, ella se peina el copete Contonea bien las arcas, y se pone los aretes Es una cabra vendida, que ha entregado la nación Esa cabra mal nacida, también pide intervención Mueve la cola, si señor A la Moyan, y como no Vete la patria, si señor Cabra vendida, como no Mueve la cola, si señor, y de remate, como no Vete la patria, si señor, y de remate, como no Washington es quien gobierna, aquí no hay soberanía La impagable deuda externa es pura raponería Gobiernitos como este, como este la cabra loca Son peores que una peste, a la lucha nos provocan soberanía Sí señor, independencia, cómo no, fuera los shankis Sí señor, viva Colombia, cómo no, el pueblo junto a las FARC Es la unión que ha de vencer, el anhelo de luchar Brotará el nuevo poder, ya no más oligarquía Saqueando la nación, la acción de las mayorías Es cambio y revolución, fuera la cabra Sí señor, fuera oligarca, cómo no Nuevo gobierno, sí señor Instalaremos como yo Ahí se va la cabra, ya se va Dios mío Se va la cabra, ya se va La cabra loca de marcar Ya se va, la cabra loca Se va la cabra loca Ya se va, la cabra loca Ya se va, la cabra loca Esta cabra loca Se va, la cabra loca Se va, la cabra loca Sí señor, fuera la cabra loca